Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En otro acto represivo que deja en evidencia la naturaleza criminal del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la policía orteguista llevó a cabo un desalojo brutal esta semana, esta vez contra la indefensa madre del ex magistrado judicial Rafael Solís, la señora Rafaela Cerda, de 93 años de edad. En una escena desgarradora, Cerda resistió durante unos angustiosos minutos antes de ser obligada a abandonar su hogar, el cual fue confiscado por las fuerzas criminales del gobierno. Tres propiedades pertenecientes a Cerda fueron tomadas por la policía, incluida la que en su momento fue la residencia de su hijo Rafael Solís, quien se vio forzado a exiliarse en enero de 2019 tras denunciar públicamente los crímenes cometidos por Ortega y Murillo durante las protestas de 2018. Este nuevo episodio de represión se suma a la larga lista de atrocidades perpetradas por el gobierno, confirmando su despiadada persecución, incluso contra los familiares de aquellos que osan oponerse al régimen. Mientras tanto, figuras prominentes como Roberto Courtney, expresidente del ilegalizado organismo Ética y Transparencia, y otro hijo de Cerda, también se encuentran en el exilio, víctimas de la implacable maquinaria represiva orquestada por la perversa pareja conformada por Ortega y su esposa. La policía del régimen desalojó de su vivienda en Managua a Rafael Cerda, de 93 años, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda, quien está exiliado en Costa Rica. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, cuatro patrullas de la policía se presentaron a la vivienda en el residencial Villa Fontana, en la noche del martes 27 de febrero, y confirmaron que estaban ejecutando una orden de confiscación. Según la fuente, Rafael Cerda salió de su casa con la ropa que llevaba puesta sin poder llevarse sus medicinas. Días atrás, la policía allanó también las viviendas de una hermana y sobrino del exmagistrado. A finales de enero de 2024, la policía confiscó y desalojó un hotel propiedad de Rafael Cerda localizado en San Juan del Sur, así como otras dos casas en Villa Fontana, en Managua. El exmagistrado Solís desertó de las filas del régimen en enero de 2019, generando un terremoto político en la cúpula del FSLN dada su cercanía con Daniel Ortega. En una alianza que suscita preocupación internacional, el autócrata nicaragüense Daniel Ortega se reunió el pasado miércoles con el general Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia y jefe de la Inteligencia Internacional del Kremlin. En este encuentro, el líder perverso de Daniel Ortega estuvo acompañado por su esposa, la controvertida Rosario Murillo, su hijo y fiel Lacayo, Laureano Ortega, junto con otros funcionarios que sirven a la maquinaria represiva del régimen. Ortega, conocido por su retórica antioccidental, no perdió la oportunidad de arremeter nuevamente contra Estados Unidos y otras potencias occidentales, acusándolas de manera audaz de ser criminales. En un acto de hipocresía sin precedentes, Ortega trató de presentar la reunión como un esfuerzo conjunto por el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la seguridad del pueblo, mientras ignora la brutal invasión rusa en Ucrania, que ha dejado un rastro de horrores y crímenes contra la humanidad. El dictador, quien en el pasado ha expresado incluso su deseo de contar con armas atómicas, desestimó las críticas de las democracias occidentales, acusándolas de cometer crímenes y lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Una vez más, Ortega aparenta ser un defensor de la paz mientras sostiene alianzas cuestionables y evade la realidad de los atropellos perpetrados por su régimen autoritario. No hemos venido a abordar ningún plan para invadir los Estados Unidos o para irnos contra la OTAN o para irnos contra el gobierno de Israel. No, aquí hemos venido a trabajar un plan para defender a nuestros pueblos y que nuestros pueblos tengan la oportunidad de combatir la pobreza, lograr un mejor desarrollo en el orden económico-social, la justicia, la solidaridad. Esos son los principios que nos han reunido en estos días aquí en Nicaragua. Los nicaragüenses que buscan refugio en el extranjero enfrentan un dilema angustioso al presentarse en las embajadas de su propio país. Este acto, en apariencia inocente, puede convertirse en una sentencia de represalias por parte de la despiadada dictadura de Ortega Murillo. Al revelar su intención de abandonar Nicaragua y buscar protección en otras naciones, estos ciudadanos se exponen a la mirada inquisidora del régimen, que podría interpretar su acción como una amenaza directa. Este oscuro panorama se agrava al considerar que dicha decisión contradice las alegaciones de persecución que los solicitantes de asilo presentan en destinos como Estados Unidos. Las autoridades migratorias estadounidenses examinan con lupa la autenticidad de las historias de los refugiados y cualquier atisbo de contradicción se convierte en un obstáculo insuperable en el proceso de aprobación. Así, la búsqueda desesperada de seguridad se convierte en un acto de alto riesgo para aquellos que aspiran a huir de la opresión orquestada por el régimen dictatorial. Los nicaragüenses que solicitan refugio, ya sea en los Estados Unidos o en otros países, pueden poner en riesgo su caso al presentarse en las embajadas de su país, porque al hacerlo están revelando su intención de abandonar Nicaragua y buscar protección en otros países. Esta acción puede ser interpretada como una amenaza por parte de la dictadura de Ortega y Murillo, lo que podría resultar en represalias contra ellos o sus familiares en Nicaragua, además de perjudicar su proceso de asilo, ya que en Estados Unidos los agentes encargados de aprobar dicha petición evalúan minuiciosamente la veracidad de las afirmaciones de persecución presentadas por los solicitantes. El escándalo diplomático estalla mientras Panamá arremete contra la dictadura sandinista por permitir que el expresidente y convicto por lavado de dinero, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, lance una ofensiva desde las entrañas de la embajada nicaragüense en suelo panameño. Las autoridades panameñas han emitido un llamado enérgico, denunciando las acciones del exmandatario, que desde su refugio diplomático arremete contra las políticas y el sistema judicial del país, calificando su orden de detención como una artimaña política para evitar su comparecencia en las próximas elecciones presidenciales. Este incidente no solo expone la precaria situación de los refugiados políticos en Nicaragua, sino que también revela el descarado intento de Martinelli por influir en la política interna de Panamá desde la seguridad de la embajada. La tensión entre los dos países alcanza su punto álgido, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desenlace de este peligroso juego diplomático. La jueza ordenó la detención preventiva de Martinelli tras admitir una petición de la Fiscalía de Cambio de la Medida Cautelar dictada inicialmente de impedimento de salida del país. El pasado 15 de enero fue la última vez que el exgobernante se reportó para el cumplimiento de dicha medida cautelar, lo cual, según el tribunal, revela desde esa fecha un incumplimiento de sus obligaciones procesales que agrava aún más el riesgo de fuga, máxime cuando la causa solo se encuentra a la espera de que sean resueltas solicitudes de aclaración. El exgobernante fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de lavado de dinero en el llamado caso New Business, una compleja trama para comprar irregularmente la editorial Panamá América S.A. que publica tres diarios. Además, la jueza Marquines también ordenó la detención preventiva de Martinelli dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso Odebrecht.